Bienvenidos a The Suns of the Forest El punto verde es para acabar Creo yo, la verdad No, la verdad es que aquí no tiene mucha pinta de que se pueda acabar por aquí Este es un punto verde por si más ¿Verdad amigo? Aquí a lo mejor es donde se podía entrar con la llave Que precisaban una llave Me lo estoy inventando ¿Era aquí? Me lo estoy inventando, creo que aquí había como una bajada, ¿no? Justo ¿Era aquí donde necesitaban? Vamos a ver ¿Puede ser aquí? Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Se está liando, se va a liar Ostras, tío Vale, vamos a comernos un ramen de estos Ah, que quita un montón de sed ¿Estáis flipando o qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Están flipping Vale, vamos a ver A ver si aquí hay alguna cosa o algo Ah, está rumba Hay rumba Hay rumba, rumbera Rumba de mi corazón Hola Hola Seguro que hay alguna cosa Estoy escuchando cosas, tío ¿Por qué no podemos vivir aquí? Ah, bebés Como para no matarlos de una hostia, eh Como para no matarlos de una hostia, tú ¿Qué coño suena? ¿Qué es eso? ¿Qué pone ahí? ¿Ballesta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo comiendo? Hemos conseguido una puta ballesta ¿Qué suena, tío? ¿Qué hay una puta ballesta? ¿Qué tenemos una ballesta? ¿Zador de cuerna? ¿Dónde está la ballesta? He leído ballesta, tío Chaqueta táctica He leído una puta ballesta, tío Míralo Aquí tenemos una ballesta Aquí tenemos una ballesta Ah, ya la puedo entender Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Madre mía, chaval Madre mía, chaval Qué bien hemos hecho en venir aquí, tú ¿Hay algo más? Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a revisar bien, eh A ver si hay más cosas Guato Un momento Aquí tiene que haber monstruo seguro Hola Hola Bueno 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 Bueno, 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 bueno donde nos estamos metiendo. No creo que aquí venga nadie, la verdad, porque se ahogarían, ¿no? Digo ya. Digo ya, ¿no? Bueno, no sé. Pero es por aquí, digo ya, ¿no? Está todo inundado, tío. Mierdas es esta. Aquí hay una luz. Ya está, ya nos hemos perdido. Hay otra tarjeta ahí, ¿eh? Otra puerta para tarjeta. Vale. Quita esta mierda. Vamos a entrar por aquí. Ahora vamos al fondo porque es lo típico, ¿no? Vas al fondo y te lo pasas. Vale, aquí va a haber alguien o algo. Prepara la peracha. ¿Hola? Vale, aquí no hay nada. ¿Qué es esto? Riel de escopeta. Riel de escopeta. Bueno, sí, pero no la quiero leer. Riel de escopeta. Vean aquí qué mierdas hay. Otra tarjeta, tarjeta. Tarjeta VIP. Tenemos la tarjeta, tío. Tenemos la tarjeta. ¿Dónde coño llevará eso ahora? Será aquí, ¿no? ¿Será el final del juego? No creo, ¿no? No será el final del juego, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a equiparnos la ballesta por si las moscas... ¿Se ha tirado alguien de aquí? Acabo de ver a alguien aquí. ¿Alguien se estaba tirando ahí? Aperitivo de bacon. Bueno, eso tiene que estar caducado. ¿No te vas a comer? ¿Se imaginais que ahora justo se levantan? ¡Madre, tú! Están como petrificados, ¿no? Esto no, por aquí no se sale. Sabía un follón, ¿eh? Sabía un follón, ¿no? ¡Guaguito! ¡Eh! Dame tu comida. ¡Aperitivo! Mira, vamos a comernoslo. Eh, pues con la tontería, el bacon... Cuidado. Cuidado, con la tontería da más... Vamos, que flipas. ¿Qué? ¡Gracias! Gracias. ¿Dónde se sale esta mierda? No había más caminos por donde ir, ¿no? En principio, ¿no? ¿What? ¿Hemos vuelto al mismo sitio? ¿Qué? ¿Hemos vuelto al mismo sitio? ¿O soy retrasado? ¿Cómo vamos a volver al mismo sitio? ¿Cómo vamos a volver al mismo sitio? ¿Qué está? ¿Entrando a modo bucle o algo? ¿Cómo va esto? Pues literalmente soy su normal No, yo creo que eso es un normal Vale, era por aquí Uh, flechas Madre chaval, ballesta Vale, vamos mamadísimos ya O sea, literalmente vamos mamadísimos Vale, y aquí era por aquí, ¿no? Aquí Aquí tiene que haber una escalera Aquí Mira, mira Puedo más Puedo comer más Flipas en colores Muchas veces escucho como pasos Y es que no sé si realmente soy yo ¿Quién coño eres o qué pasa? Y da un cague eso, tío Y ahora bien ¿Cómo Pasas todos los muebles? ¿Y cómo pasas todo lo de abajo Por esta Por esta entrada? Dime tú Vale, vamos a hacernos aquí un No, ahí va Dime ¿No tengo lonas? Acabose No tengo Hombre, Kevin ¿Qué pasa? Ya es el problema Ah, bueno Hace un refugio tú Puedes hacerlo Consigue, construye Construye ¡Ja! ¡Ja! No tenemos Ah, nos va a tocar Llorar Vale Hemos ido a Hemos ido a ese, ¿no? Ya tendremos que ir al de allí alante ¿Verdad? Sí, hay que ir al de allí alante Bueno, al punto morado Más bien, al punto morado Vamos a poner esto aquí Esto ¿What? No me quedan más Aquí para Vale Pues vamos a cogernos una antorcha Joder Eh, no, pero Armadura de hoja, ¿no? Eh, vamos a ver Quiero una antorcha, tío Vamos a ver Cómo fabrico yo aquí Una puta antorcha ahora Vamos con el mechero Pero no Es que quiero una antorcha, tío Una antorcha con un palo Herramienta de reparación Ya, pero No ¿Puedo hacer una antorcha? Pues no lo entiendo, la verdad Pues no lo llego a entender Vale Tenemos que ir hacia el punto morado Y son las ocho de la tarde Justo ahora, tío Qué putada No tenemos No tenemos lonas, eh A ver No hay otro sitio Donde podemos guardar No Nada, vamos y ya está Es a lo que Dios quiera Y se acabó Mientras que nos matemos Vamos bien Ya está Vamos, Kevin Esta si no queda otra Gira la aventura Vamos a gastar las putas lonas Que tendremos que haber cogido O GG Pues GG Para nosotros Vale No, no Muy tontos Vamos a ver que hay por ahí Vamos Kevin Y ya hasta que punto Bueno, utiliza el intent aquí Bueno Joder, como se tuerce tú Y va, aquí se puede cavar Aquí se puede cavar Aquí se puede cavar Con la tontería Comida Comida Aquí también Sí Tela Bueno, aquí también Lo siento Bueno Oye Menos de una piedra Me da una piedra Estás seguro Tontito, ¿no? Eres tontito Eres tontito, ¿verdad? Al ceñique Vale, aquí hay un Aquí Vale, aquí me está diciendo Que haga algo, ¿no? Aquí tiene que haber algo O alguien enterrado Está claro No No hay nada aquí No hay nada No veo nada Oh, sí, sí, hay Localizado GPS, escopeta Escopeta Sí hay, pero me he tapado las hojas Sí, una escopeta, tío No me lo puedo creer Todas las armas que hay en este viejo Escopeta, tío No, increíble Increíble, tío Hemos conseguido ¿Había alguien ahí abajo? Ah, podría yo creer esto Increíble Vale, pues vámonos Directamente hacia allí Y dormimos Si es que llegamos, claro Porque tenemos la batería en el orto Flipa, chaval Hemos conseguido de todo Hemos llegado Vamos a ir a El siguiente Puntito Vale No os lo vamos Que se seda ahí Así que Nada Después de Todo lo que hemos encontrado Pues Bastante Bastante guapo este capítulo Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!